En el partido más interesante de la jornada, el estudiante se abrió el marcador gracias a Thomas Kisling, aunque el Canoe respondió con un parcial de 6-0 para hacerse con el dominio del encuentro y no abandonarlo hasta el final. Este tiro libre de Javi Pérez dejaba al equipo local con 13 puntos de ventaja a falta de pocos segundos para que concluyera el primer cuarto, tiempo que no desaprovechó Ander García. Pero el Canoe mantuvo su nivel de acierto en el segundo periodo con un Javier Salsón espectacular. El pívot terminó con 28 puntos y 10 rebotes y su equipo llegó a doblar en el marcador al conjunto colegial justo antes del descanso con este triple de Pablo Mariñán, 42-21. Sin embargo, en la reanudación del estudiante se consiguió un parcial de 10-17 con acciones interiores de Frank Guerra y lanzamientos exteriores de Darío Brizuela. A falta de 10 minutos el equipo de Mariano de Pablo solo perdía por 11 y aunque llegó a ponerse a 9 con esta asistencia del lobo para el mate de guerra, dos canastas consecutivas de Nacho Ford hicieron imposible la remontada estudiantil. ¡Gracias!